Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y en este gameplay jugaremos en el nuevo mapa de consulado Nuevo mapa, si, vais a ver en el propio gameplay los cambios que hay que son bastantes y bastantes chulos Pero antes decir que estaba en el equipo con Drift, Zoco, Abel y Stratus Y en el equipo contrario, The Real SLK, que no estaba con nosotros porque en el equipo solo caben 5 Y éramos 6 españoles, ¿vale? Es la razón Bikini Body, sí, Bikini Body Sleigh Recon, Genius Math, que no sé quién es Y Demblege Latino, que tampoco sé quién es, pero bueno, un solito para todos ellos Y nada más, decir que no estábamos acostumbrados, obviamente eran ratones diferentes Eran rodadores diferentes, así que no esperéis grandes jugadas ni grandes matanzas, ¿vale? No esperéis nada de eso, porque no... bueno, estábamos ahí para probar los personajes, ¿vale? Así nada, un placer, lo dicho, no esperéis grandes jugadas ni grandes tiros Esperad muchas manqueadas porque ni es nuestra sensibilidad de juego Ni son nuestros ordenadores, no estamos acostumbrados a esos ratones o teclados Y había bastantes fallos, como por ejemplo, no podías hacer varios movimientos sin que se te bloqueara el teclado, ¿vale? Estaban mal configurados y cuando hacías QE rápido, a lo mejor no se ladeaba, ¿vale? Es decir, que no esperéis grandes jugadas, simplemente disfrutad del gameplay Vas a escuchar nuestras voces de fondo y un placer Sinceramente, un buen aserce, hasta ahora Vale, ahora sí me... vale A ti, a ti no te escucho Vale, ¿qué hacemos para cogerlo? Pero hay que rotarse Estratu, coges... Vale, coges tú ataque y defensa Coges ataque y defensa, los dos personajes Es decir, coges ataque y defensa, ataque y defensa, ataque y defensa No, no, nada, nada Que no se puede... Me cago en... Aseguren las bombas No, no tenía... Hola, mijos Pared fortificada Localización de la bomba en peligro, prepárense Dice que te van a poner una bomba Quedan diez segundos Cinco segundos Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar ¡Qué, boy! ¡Cargador nuevo! Casi te vuelo, foco No lo sé Hay gente por el principio Haciendo raper Ok ¿Voy a estar en el raper? Vale, métete de la ventana Entra tú si querés ¿Dónde está? Muerto, muerto, Jadira Muy buena Muy buena ¿Te rogo? ¿Te roga? Oh, encamino Eh... Drill, rompe trampillas si puedes, por fin De bomba de A Vale, encamino Esto es entre tú y yo Vale, no te preocupes Aguanta Aguanta, vale Estoy contigo Pequenipoborik ¿Qué es el det, man? ¡Uy, vaya! Equipo atacante eliminado Misión completada ¡Yep, boy! Esto es tuya Mira la smg, yo creo que sí En ataque creo que nada A personalizarlo, ¿no? Debemos localizar una bomba ¿Has cambiado el campo de visual? ¿El foe? No, siempre lo he hecho igual Bueno, pero es que igual está cambiado De por sí ¿Abajo están? No, abajo no pueden estar Ah, ya han puesto... Ah, que ya han puesto el mapa nuevo aquí Ah, es que aquí han metido una bomba nueva A ver Atención, el dron ha localizado una bomba Mira 10 segundos y fuera ¿Y la otra bomba dónde está? 5 segundos y fuera El Sedax ha sido recuperado Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla ¡Vámonos! ¡Hostia, tú! ¡Qué bueno la ventana! Sí, claro La sombrilla Sí Por si no da mucho sol, tío Vale A ver, si entras ahora voy contigo, ¿vale? ¿Cómo va eso? ¿Baliños limpios? Vale Mira, mira las escaleras Ahí está, amarilla Nada, no Vale, sigue, sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Vale, llama, llama Creo que hay gente arriba Creo que hay gente arriba Sí, arriba A ver, vente conmigo Ven, ven para arriba Hay uno más, en caracol Abajo ¿Abajo? Vale Muerta, muerta Queda uno de los enemigos Alevi, Alevi muerta ¿Ese último dónde? Camino El desactivador está asegurado Bien, ha localizado una bomba Muy buena Defensores eliminados Victoria para los atacantes Yo no escucho a nadie Yo solo escucho Sí, es que no lo escucho al juego Coño Súbelo en las opciones Te toca a Driss, ¿verdad? O sea, Driss, te toca a ti, ¿verdad? ¿Sabes cómo se sube el volumen? De la gente No, no Lo escucho muy bajito ¿Sabes cómo se sube el volumen de la gente? Porque yo no, digo Aseguren las bombas Vale Mira, Bel Mira la trampa Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto Alambre desplegado Un atacante ha encontrado una bomba Déjala Quedan 10 segundos Te escucho un dron bobeado, tío Bomba localizada por el enemigo Desplegando alambre de espino Vale, rosa, rosa en punto, rosa en punto Muerto Ah, están ahí dentro Están ahí bomba de A Me he roto por baño Camino Muerto, blitz Más gente Vale, otro en pasillo Bandera Eh, caracol Ivana caracol Difusa, difusa Vale, difusando Oh Vale, uno dentro Yo lo tenía Una strike Misión fracasada Defensores neutralizados Muy buena Una strike No, no lo escucho 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 A ver Ok, gracias Y tanto Acabo de llegar yo para limpiar la bomba A Bleach ¿Dónde coño me ha matado? Yo pensaba que había sido de banderas del pasillo Que estaba justo en agujerito Sí, pero para eso tenemos que entrar nosotros a limpiar Si, están igual Sí Incepción en 10 segundos 5 segundos Atención, el drone ha localizado una bomba El desactivador está asegurado Bomba localizada Si no te escucho, una vez no puedes ir a la bomba Si no te escucho, no puedes ir a la bomba 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 Sisto Vale, silencio Si no te escucho ¿Dónde estás No puedes ir Si no te escucho Vale, yo sí Bueno, abre tu zoco Vale El camino también Vale Si me droneas Abre ya zoco Me vas diciendo Vale, Dream Dale, dale Vale 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 Vale, han mirado a cámara, tened cuidado Vale, que alguien pille amarilla, sí, por fin Alguien me mira al pasillo Pasillo izquierdo, me mira alguien Vale, alguien que se quede mirando atrás Otro pasillo de la izquierda Vale, el fondo de pasillo En principio es nadie Vale, a ver, aguante el troneo, ¿vale? No pierdas Vale Vale, pump ¿Dónde estás? No, no te preocupes La antra pilla, muerta ¿Alguien fuera? Vale, en garaje Ese es tuyo, vale, Drift Muy buena Diría que uno más arriba, ¿vale? Escucho algo extraño, tío Vale, avanzando Te cubro trasera, ¿vale, Drift? Cobra amarilla Vale, Drift Vale, Drift Te hago refresh, ¿vale? Vale Vale Aquí no A ver, te puedo mirar un momentino para ver cómo es Solo escudo Vale, voy plantando Muy buena Solo queda class, ¿verdad? Vale, no lo matéis todavía Vamos a ver Vale, no lo matéis Para el tema de mis animaciones A ver cuánto quite todo eso Vaya pepazo, loco Vaya pepazo, loco Vaya pepazo, loco Es de tobillos débiles, no... Archivo entre ellas. Vale, basta. Vale, te pillas tú a la Frost, Abel, y la miro yo por fuera. Archivo. Ah, sí la miro para tenerlo grabado y tal. ¿Estás fijas en los iconos, que son diferentes? Aseguren la zona y protejan las copas. Vale, vale, ven. Está muy guapa, tío. Está muy, muy guapa. Más de noche, con esta luz así tan intensa. Vale, todo listo. Qué guapa, además con las racletas ahí. Vale. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Vale. Sí. Vale. 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 Faltan 5 segundos. Bomba localizada por el enemigo Vale, ¿estáis todos arriba? Vale, a ver, te quedas tú conmigo aquí, ¿verdad? Vale Si, todo solito Vale Bleaching principal Muerto Sí, di guat, compañero Sí, guat, guat Aguanta, aguanta, estamos aquí Vale Vale Zoco, quédate delante y nos vas a info, ¿vale? Quédate delante de la puerta Que en principio es que no te hacen nada Y ven marcándonos, ¿vale? Vale, marca con la Z Ah, no Más Eh, otra ventana Un besito Oh, me he tocado, ¿vale? No, sí, otra zona Es la principal, eh Es la principal, sí En la puerta de la Z Reanímalo, Zoco, reanímalo, reanímalo Sí, te da tiempo ¿Te da tiempo? Sí, si no, no queda otra Sí, sí, te da tiempo Aguanta, amigo Echad un pelín para atrás, si ves tanto la puerta como la ventana Vale Vale, cuidado que te peca por el izquierdo Lo tiene en centro, ¿eh? Hasta ahí Misión fracasada, defensores neutralizados Bueno, esto se anima, ¿cómo ganemos? Me voy a levantar de la silla y todo Hombre, ¿quiere que pierda paga por el visto? Eh, sí, sí, dos para cuatro Para que tú lees mal la partida, hombre Te toca a ti, otra vez Debe usar el dron para localizar una bomba ¿Mismo sitio? Vale Vale, la nueva... ¿Se ha quedado una alquina? Atención, el dron ha localizado una bomba Está FK Está FK, le quito 50 vidas 5 segundos de fuera 5 segundos El dron ha puesto finísima Espérate que le quito ya la cargo Que le quito ya 50 Vale Uy, me he roto Vale, lo tienes justo Blitz tiene... O sea, Blitz, tío Yo, 3 tienes a 3 a la derecha Vale, dame un segundito que tampoco yo 3 Vale, dame un segundito Vale, dame un segundito Vale, dame un segundito ¿Estoy contigo, Dritz? ¿Aguanta? Recargo Vale, contigo Vale, tenemos aquí el pavo Eh... Vale, muerto Vale, uno escaleras me parece, eh Sigue, uno escaleras Vale Vale, arriba uno A ver, vente con nosotros, vente por fuera y planta, sí Sí, sí, vente con nosotros Vente por principio, sigue Vale, uno muerto Último contigo me parece Reponiendo cargador Eh... No, arriba en principio muerto Entra, entra Oh, vente Vale, Dritz, vente con nosotros Vente, vente ¿Está contigo? ¿Está contigo? ¿Está contigo? ¿Está contigo? Vale, acuento Lo puedo animarte ahora Vale, está dentro Ventanilla Muy buena Muy buena Muy buena